Mi nombre es Natela Castillo, yo les voy a presentar los resultados del componente de corredores de conectividad e interoperabilidad desarrollados en el marco del proyecto Jeff Corazón de la Amazonía. Para el desarrollo del primer componente se estableció que debido a las dinámicas de transformación presentes en la región era urgente la identificación de prioridades de conservación de corredores de conectividad en la Amazonía colombiana a partir de tres objetivos específicos. El primero buscaba la generación de una metodología de análisis de fragmentación y conectividad a nivel regional, subregional y local para la Amazonía colombiana realizando la identificación y caracterización de motores de fragmentación. El segundo buscaba la validación de la metodología a partir de un análisis regional para la priorización de corredores de conectividad entre las regiones Andes, Amazonía y Orinoquía y el tercero buscó la predicción de un escenario tendencial de cambio de cobertura a su uso del suelo a nivel regional realizando un análisis en los corredores priorizados. Para la fase de generación de la metodología se inició con la generación del análisis de fragmentación que a partir de la identificación de las unidades de análisis permitió la identificación, caracterización y espacialización de los motores de fragmentación que a su vez serían uno de los insumos para priorizar los corredores de conectividad obtenidos a partir del análisis de conectividad en la región. A partir del desarrollo de la metodología y con el conocimiento de los demás expertos de la mesa técnica ambiental se priorizaron 11 corredores de conectividad que cubren un área total de 52.845 kilómetros cuadrados. Posteriormente y con el interés de conocer el escenario tendencial de cambio de coberturas de la tierra para la región y haciendo un especial análisis en los corredores priorizados se generó un escenario tendencial en el año 2030 en donde a partir del análisis de las dinámicas de cambio presentes en la región desde el año 2002 al 2016 se generó un modelo que permite evidenciar los cambios que se harían en la región para el año 2030. Con este análisis se identificó que para el año 2030 un total de 1.5 millones de hectáreas se transformarían perdiéndose 1.275.000 hectáreas de bosque, 135.000 hectáreas de herbacales y arbustales y 90.000 hectáreas de bosque inundable de galería y ripario que pasarían a convertirse a 1.2 millones de hectáreas nuevas de pastos y cultivos además de otro tipo de coberturas de origen antrópico. Ahora bien, con los resultados de los corredores priorizados, tres de los corredores serían los más afectados, el corredor del arco de motivación Chiribiquete, el corredor Chiribiquete-Nucac y el corredor Chiribiquete-Amén, en donde en términos generales el bosque de tierra firme será una de las coberturas más afectadas por los procesos de transformación, aumentarán el número de parcis como consecuencia de la deforestación y se hará un aumento en el área de coberturas de bosque fragmentados y cultivos, pastos y espacios naturales como consecuencia del desarrollo de actividades antrópicas. Para el segundo componente, que es el componente de interoperabilidad, se buscó generar un mecanismo de intercambio de información entre el Instituto CINCHI, específicamente con el Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía Colombiana, CIATAC, y el IDEAM, específicamente con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. Entonces, entendiendo que la interoperabilidad es la capacidad de las organizaciones para intercambiar datos, información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio para interactuar hacia objetivos mutuamente beneficiosos, con el propósito de facilitar la entrega de servicios digitales a ciudadanos, empresas y otras entidades, mediante el intercambio de datos entre sus sistemas, se generó un protocolo de interoperabilidad que a partir de estándares y lineamientos, se lograra el intercambio de datos, información y conocimiento entre distintas entidades con la finalidad de optimizar tiempos y esfuerzos y así mejorar los resultados. Hasta el momento, se ha avanzado el intercambio de información con el Ministerio de Ambiente y el IDEAM de la información de veredas, asociaciones y predios con acuerdos de conservación de bosque del Instituto CINCHI, así como la información de bosque y no bosque a escala 1 a 10.000 generada por el IDEAM. Este ejercicio sigue en curso debido a que además de seguir buscando mecanismos de intercambio de información activa, dentro del componente se han realizado talleres con diferentes entidades y corporaciones autónomas regionales para mostrar el interés del Instituto CINCHI en seguir desarrollando este tipo de ejercicio y además para mostrar los productos de información que se generan desde el Instituto. Actualmente, también en el marco de interoperabilidad de este proyecto, se desarrolló el nuevo portal del Ciatac, en donde en este momento es el principal mecanismo de intercambio de información con otras entidades. Tiene cuenta con información actualizada y permite la descarga de información en diferentes formatos. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a los resultados que les acabo de presentar. Muchas gracias. 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 Gracias.